El río Salí, allí se están realizando tareas de control para los camioneros, para preservar su salud. Obviamente se realizan controles, recuerdan los recientes casos positivos. Uno de un tucumano que fue detectado en la provincia de La Rioja y otro un camionero boliviano que fue detectado aquí en Colombres. Así que bueno, crece la preocupación por la circulación del virus a través de los camiones. Y en este caso los camioneros están siendo controlados en la ciudad de la banda de Río Salí, donde se instaló esta mañana un puesto de control a camioneros. En el mismo se controla la temperatura de los choferes y se realiza la verificación de la cabina de conducción, como así también la carga. Por el acceso ingresan los vehículos que circulan por la ruta 302 proveniente desde las ejes. Ahí estamos viendo el operativo con el personal sanitario a cargo, haciendo el control, tomando la temperatura a través de este mecanismo, este elemento que ahora se ha puesto tan de moda para controlar la temperatura de los camioneros. Tienen un horario que es de 6 a 23 únicamente que pueden circular. Durante la noche se les restringe el horario de circulación y se lo mantienen. Este control es a los fines de reforzar ese control, ese ingreso y contratar de que no ingresen a parte, de que no ingresen en el interior de los vehículos, porque se sabe que se está tomando esa modalidad, por gente que está inmigrante de esa parte, no ingresen en la parte del habitáculo, de la cama y otro lugar que tiene camión, personas, personas que vienen de otros lugares que podrían traer el virus. Y estuve en La Pampa, en Chubut, en La Pampa, en Córdoba, en Deán Funes, en la 157 de la Tlacuacumán. Y ahora ustedes. Este es el segundo en Tucumán. El segundo en Tucumán. ¿Qué opina de esto? En la plaza para entrar a descargar también la hicieron. ¿También la controlaron? Sí. No, está bien. Está bien. Está bien. Por nosotros, sí. Porque uno todos los días se va controlando. ¿Y dónde viene, señor? Frías, Santiago del Estero. ¿Qué es el control del Estero? Sí. ¿Cuántos controles pasó? Cuatro. Cuatro. Sí. ¿El todo tomaron la temperatura? El dos. El dos. Sí. ¿Acá en Tucumán cuántos controles? El primero que me tomó la temperatura. El primero. ¿Qué opina del respecto? Está muy bien. Me parece muy bien lo que están haciendo. El control. Me parece muy bien.